El primer tema, se dan ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dedican seguramente a sus chicos de ojos azules. El primer tema, se dan ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules. Ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules. Ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules. Ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules. Ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules. Ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules. Ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules. Ojos azules, lo compuse yo, espero que les guste, para todas las chicas que se dan ojos azules. Quiero que me amanezco a tu cura de la sangre Y me desesperaste, tu amor A mi contarte, mi amor Quiero que me amanezco a tu corazón Y me desesperaste el ritmo de tu creación Con mi corazón, no se debería saltar para seguir con esa canción Bueno, no puedo terminar esta noche sin presentar a mi banda, la verdad un aplauso para mi banda Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, un aplauso para ellos Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos 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 Un aplauso para ellos